La reina de la tele 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 Vamos para allá La reina de la tele Vamos, 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 vamos Creo que era por si se bugueaba Creo que lo daban porque se bugueaba a veces Para poder elegir el queco Y ya está Bueno Ya no fue a cierto seguir al tanque Y el tanque hace corrillo, hace trenes Y ha reventado todo Por lo que vaya al tanque Hay que ir todo Así Y ya la mayor puntuación posible Vale Vamos para allá Ahí No dejar de atacarnos Ni respirar, ni nada Y que el tanque vaya trayendo Para arriba Ahí 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 Ya salió esta Quiero curarme, si no va a ser imposible Para arriba Guapa Ahí Vamos Fulcru, gan más trenes guapo Coge más, coge más Y si podemos Sobra leche Coge más Coge más, coge más Ahí 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 Perfecto Ahí Perfecto Ahí Toma 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 Gordaca Toma Ahí Quiero que no morí Vale Vamos Coge más Coge más Ahí Reviéntalo Todo Si podemos De sobra Ahora Hoy He muerto Por hablar No le di a las potas Me cago en la hostia No pasa nada Vamos Me cago en la hostia Un grado B Me han dado Dos llaves Tengo Tengo Scroll Para entrar De nuevo Te lo digo Por si quieres Entrar de nuevo Vamos A la cama Del tesoro Tengo Tres llaves Puedo abrir O tres pequeños O uno grande Creo que voy a abrir Uno grande Pito Pito Golgorito ¿Dónde vas Puteles Tan bonito Venga Era Verdadera Bueno Me han dado Puta mierda Caca de vaca Me han dado Ya está Muchas gracias Muchas gracias Por vuestros esfuerzos Me hace gracia ¿Qué pasa? Yang El tío gilipollas Vamos afuera Vamos a ver Si puedo volver a entrar Vamos a otra mantra ¿Qué os parece? Poyolo Vamos a otra vez Computele A ver A ver A ver A ver Que me cae Vale A ver La misma entrada A ver A ver Con B A ver Con B Ole Mi cojoncio Ole Mis cojoncios La mermelada Mermelada Ah claro Se puede usar Lo de mermelada Para poder subirse el DP Y eso Amigo Entonces 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 Busco grupo Gracias El domingo Tenéis el vídeo Si Vamos Vamos a hacer otro ¿No? ¿Por qué no? Vamos a hacer otro Yo espero que la idea De verdad Vamos a ver Si busco Qué épico Me ha sonado eso Bueno A ver si me invitan Y si no Ya está Cortamos El episodio de hoy Ya está Hacemos muertos A bonos para mi huerto Me encanta La verdad Es que Suena poético Suena agresivo Eh Ya la veo bien Eh 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 A ver Eh Surya Grupo Invita a Surya Eh Eh Grupo Digo Surya Tranqui Todo a Todo a tiempo Saludo a Sansakibus En mi próximo vídeo Que es este Bueno Te podía ver Te podía ver Saludado en el próximo Eh sí Pero bueno Te saludo en este Un saludo A También a Chudailes Y a Sansakubius Bueno Pues te invito a Titosa Invite Surya Vale Eh Sat Tius Eh Esto Tú no puedes Entrar Puedes Entrar Con menos De 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 Esto Lo he 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 Pusado Grupo Afuera No va No va Con Nivel Nueve Dime Eh Nicky No sabe Cómo va Oh Dios Mío Más Tocando Evo Voy De Gladio Ok Vamos a invitar a Mokoto Invite Mokoto Por Cierto Tenéis Mi Canal De Youtube Dedicado Mayormente Uy 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 Ay Kilsamus Gamers Esto Lo estoy Grabando Y Estará El domingo ¿Por qué es domingo? Porque puto Lea el domingo A veces ha sido el sábado Pero puto Lea el domingo Hasta que vuelva a zorrele Que zorrele será el domingo Y puto le será el sábado Y ahora mismo O puto le Y zorrele Ya veremos Me siento que tengo una copa en traga Uy Perfecto Uy Perfecto Mokoto Sabéis ir de mago De templar Pues yo ser de ahí De perroflauta Y nos quedamos todos WTF De perroflauta Mago Perfecto Pues cuando digáis Vamos Entramos Entramos Pan 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 Vamos Para adentro Vamos Para adentro A reventarlo Toto Ahí está Ahí está Ahí está Moskoto Aviso Aviso al templar Se cura a sí mismo Y pulea Intenta ir siempre detrás de mí Sin problemas Vamos Vamos para allá Toma 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 A ver, el mago lo va a agarrar a venta ya. Quita mucho maqueante, eh. Quita mucho maqueante. Vamos, aquí y allá. ¿No se puede caer dos? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? De todos modos, ahora lo han puesto más difícil. Quita mucho más que antes. Yo tengo el vídeo de antes. Y aquí quita mucho más. Ah, este no está banano. Vamos para adentro. Toma, 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 toma. Para arriba, para arriba, venga. Ahí va. Toma, 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 toma. Me cago en tu tú. Vale. Hay que vaya primero. Que pille su agro. Y ahora voy yo. Y hago así. ¡Vamos, toma, 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 toma. Ahí, revendo el otro. ¡Ay, de puta madre! Toma, 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 toma. 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 Que te matan suya, que te matan suya, que te matan suya, que te matan. Perdón, que me he ido todo por culo. Ahí, 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 ahí. ¡Ay, de puta madre! Toma, ahí, revendámonos, tú. Ya se va a ponerte Que dure poco Ahí, toma, toma, toma Ahí, que remiente todo Pin, pon, pon Colgadillo de atún Ah, bolas ha dicho Uy, bueno no ha entrado, ahora sí Esta es la gurda Toma ahí, gurda Llévate esta, ¿eh? Y la gurda te va Y la gurda Oli Oh Oh ¡Vamos! 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 ¡Apas lo matamos antes de que... ¡Vamos! ¡Ase podemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Me ha tirado solo el cabrón! ¡Toma ya! ¡Lo maté! ¡Un grado B! ¡Bueno! ¡Y no he muerto de una vez! ¡Vamos a coger una recompensa! ¡Tengo una llave durada! ¡Que no sé si puedo usar! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Más mierda! ¡Nada! ¡Pero si tengo llave! ¡Pero si tengo llave! ¡Capullo! ¡Más mierda! ¡Quitos! ¡Susón! ¡Bueno es que! ¿Aquí está más fuerte? ¿Aquí acabamos? Ah, vale, que pega más fuerte Eso, 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 eso lo sé yo Así que Gatavio ha tenido 5 medallas Eh, ha tenido 5 medallas, vale ¿Qué dice? Me he obtenido de otra forma actual, me voy a atacar Entonces, para que pueda servir la llave que me han dado Eh, eh, eh Pues ya está No jodas No jodas que le ha salido eso Bueno, pues ya está Eh, a mí no me ha salido A mí no me ha salido el cofre dorado Y lo que hay Que eso le salía aquí El cofre dorado Pero bueno, me han dado cosita Me han dado, eh Bueno, pues ya Me voy a salir ya ¿Qué haréis? ¿Guardar algo? Yan, yan Hasta pronto, yan, yan Me iba afuera Y vamos a acabar ya el episodio de hoy De Putele La reina de la tele Ya por el grupo El vídeo estará este domingo Por si queréis Echarle un ojo Ya me quedo un laico Que no me dé mucho Logazo Que hay mucha gente Logazo Eh, que me bajen a Fran Y al canal de Killer Samus Gamers Chao Eh, bien Bien De AVE Y me despido Pues bueno, pues ya Esto ha sido todo por hoy Con Putele La reina de la tele Espero que os haya gustado Hemos hecho subos Ya habéis visto que bien ha sido Que está bien Yo en el año pasado Bueno, en el anterior evento de sugo Hacía grado A Hice un grado S Pero me tocó una mierda Tengo tan mala suerte Que me tocó una mierda Y sin más Pues bueno, ya sabéis Que nos vemos Y seguidme en el siguiente vídeo Like Favorito Subcribíos si no estáis Seguidme para las redes sociales Y como no Hasta la próxima Adiós 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 Que se corte ya, ¿no? Adiós Adiós